Música 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 Necesito, necesito saber conmigo y me escuchan bien de a por un lado. Buenas noches por acá, a ver, ¿me escucha bien? Y a ver por acá, ¿se escucha bien? ¡Sí! Bueno, mi nombre es Fabián Lizazo, soy pro secretario del club y quiero darles la bienvenida a esta fiesta hermosa que para nosotros es un orgullo organizar y el trabajo que nos lleva, les recomiendo si alguno puede en la semana pasada ver a Rubén Armando Mesa, Desarmando y lo más importante es poder darle la bienvenida a todos ustedes y que disfruten de esta fiesta que para nosotros es un orgullo. Gracias. Voy a hacer una nueva prueba de sonido ¿Se escucha bien acá? ¡Sí! Si se escucha bien, tienen que decir fuerte porque la comida va a empezar a repartirse por acá Si se escucha mejor por acá, va a empezar por acá A ver, ¿vamos? ¿Cómo se escucha de este lado? ¡Bien! ¿Por dónde vamos a empezar? ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Salud, chicos! ¡Salud! 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 Bueno, ahora sí ¿Todos tienen bebidas en la mesa? ¡Todos! ¡Muy bien! No tomen mucho si tienen que manejar, ¿eh? Bueno, darles la bienvenida nuevamente a esta fiesta de nuestro amado club en su septum... ¿Septum? Lo anoté y todo, ¿verdad? Septuagésimo noveno aniversario Para el que no entendió, para el que no entendió, se 39 años cumplimos No hay duda Como les dije, esta fiesta la organizamos a primón, con muchas ganas Con toda la comida casera, con mucho trabajo Y quienes nos van a ayudar a servir hoy No son mozos contratados, no es un catering de algún lugar contratado Sino toda gente del club Dirigentes y deportistas de vuestro club Por eso, voy a nombrar Quienes nos van a ayudar en esta noche Dirigentes de Futsal y Jugadores Fútbol Femenino Que casi todas las chicas Que van a servir las veces porque fútbol femenino ¡Aplausos a la fuerte! ¡Aplausos a la fuerte! ¡Fútbol en serio! ¡Vole! ¡Lucha medieval! Entre otros partidos Por cuantos siempre consideramos a full durante toda nuestra fiesta Ahora sí Pido un fuerte aplauso para nuestro presidente El doctor Rubén González Marejo Y le van a la belleza de mí oficial Y le van a la belleza de mí A este aniversario número 74 Gracias y disfruten de esta fiesta Bueno, buenas noches a todos Gracias por su presencia en esta fiesta aniversario Y decirles que el año pasado evaluamos la posibilidad Ante la difícil situación que vivían los clubes de barrio Y la sociedad en general De realizar un brindis Solamente y no hacerlo en el formato que lo venimos haciendo En las últimas dos décadas Pero primó La idea de que nadie nos va a quitar la alegría de poder festejar nuestro aniversario Y lo hicimos de la forma que creemos que se merecen Quienes nos precedieron en la conducción del club Quienes fundaron nuestra institución Y nuestros socios no se les podía robar esa alegría Así que lo hicimos, como lo hacemos este año En el mismo formato que lo venimos haciendo Y no puedo dedicar en esta fiesta La difícil situación que viven los clubes de barrio Como también la sociedad en general Pero los clubes Soportamos en esta época Una situación gravísima Con los tarifas que nos están matando Concretamente este año Lo vimos en carne propia No pudimos hacer ninguna de las obras que teníamos programado Porque evidentemente el dinero se va en las tarifas de luz, gas y agua También tuvimos la posibilidad de evaluar Si podíamos o no abrir la pileta de invierno La pileta climatizada Porque la tarifa que nos vino el año pasado Superaba los 70.000 pesos Este año tuvimos que hablar con los socios de la actividad Porque iba a ser un fracaso No poder abrir a nosotros como dirigentes Y para los 250 socios que practican actividades en nuestra pileta Hablamos con los socios Les explicamos la situación Y esto se manejó evidentemente con el coraje de los directivos Con el coraje de la gente que practica la actividad Y se abrió la pileta No obstante tener los temores y el fantasma que se agita De la factura de gas que nos llega todos los meses Para poderla pagar Juntar todo el dinero para abonar Y esto es un esfuerzo que merece ser atendido No solamente por nosotros como directivos Sino por la gente de la actividad Que puso en hombro Y soportó Hasta el aumento De la cuota para poderla pagar Siempre y cuando Estamos en una situación Como clubes Que no cobramos Como en otros lugares En otras zonas de la ciudad Sin embargo la gente apostó A poder la brinda Y se hizo con el coraje Que mencioné antes Como coraje tienen los de Fusal Que mantienen una actividad necesitaria Pero lo llevan adelante Y el año pasado aprendieron A un equipo de la ciudad Estos son los clubes de barrio Los clubes de barrio son esos señores Los clubes Son la contención que tiene toda una familia La contención que tiene todo Un sector de la población Aparte de los asociados Hemos comprobado Y ayudado a otras instituciones Para que sigan subsistiendo Como el centro de jubilados Que no podía sostener sus gastos Y funciona hoy en el club El centro de jubilados Campos del centro También el vecino de la familia Mano Blanca No podía seguir ensayando En su sede del club de leones Que prácticamente ha desaparecido El club de leones de la gospeza Y funciona desde el año pasado Acá el coro Mano Blanca Que también me dio un aplauso Muchísimas gracias La pared Pero el de ese era el museo Y el de los estudios históricos de compresa Que también le damos cobija En nuestro club Porque es la única manera Que a través de la zona y la vida Que nos ha desaparecido Y luego a Néstor Y se ha mantenido a Néstor Con el tema de que En esta sociedad tan individualista Que nos toca vivir Gana realmente el egoísmo A la solidaridad Excepto en los clubes de barrio Acá la solidaridad Le gana el individualismo Palabra de Néstor A la solidaridad De la socialidad De la experiencia de la caridad En que la caridad Doy al otro lo que me sobra En cambio En la solidaridad Comparto con el otro Lo poco que tengo Esto es la diferencia Y seguimos haciendo Porque también Se hizo en acá El programa De jugotecas Barriales Que le damos cabida A la pirata de verano A Boni Paz Y a La Boca También al centro Y a la colonia Del espacio cultural Velas Abiertas Que utiliza Las instalaciones Para practicar Los días sábados El fútbol Que José acá Es el que lo dirige Y también Es el que es el grupo Que necesitamos La cancha Para estudiar Y para contratar Su actividad En nuestro campo De deportes También acá funciona La defensoría del pueblo De la ciudad de Buenos Aires Con lo cual Atiende los reclamos De los vecinos Para una mejor atención En el ámbito Del gobierno De la ciudad de Buenos Aires Estos son elementos Que hacen a la solidaridad Son elementos Que hacen Al trabajo En conjunto Y por eso Creo Que Estamos cumpliendo Con la premisa Y con lo que Representa para nosotros Una institución Barriano Creemos Que esta es la manera La solidaridad Frente a la adversidad Que tenemos hoy Con los impuestos Que nos están Matando Como dije anteriormente Y esto se logra Como lo dijimos Con el apoyo Y con el trabajo De todos Y de todos Ténganos paciencia En función De que Haremos las cosas En función De lo que Podemos recaudar Para poder Llevar adelante La entidad Y les digo Por último Para no entretener más Y ya empecemos A cenar Que La importancia De esto Tiene que ver Con que Nosotros Constituimos Conjuntamente Con otras instituciones La defensa De los clubes Instituciones barriales Formando parte Defensiva También lo hacemos Habiendo el año pasado Conjuntamente Con otras instituciones Fundado en Rosario La confederación Argentina De clubes Y entidades deportivas Y también lo hacemos Defendiendo A los clubes De barrio Para que sigan Estando en manos De sus socios Los clubes en general Sigan estando en manos De sus socios Y lo hagan Con la forma Y naturaleza jurídica Que son Que son Asociaciones civiles Y no Sociedades deportivas A las agrónimas deportivas Que sigan siendo Asociaciones civiles Y ahí participamos En el foro social Del deporte Estas organizaciones Son las que nos llevan A apoyar Todo lo que significa Para nosotros El camino Que deben tener Los clubes Y los clubes en general No solamente los de barrio Nosotros pues somos Un club de barrio Pero también lo hacemos Con los clubes De fútbol Y con todas aquellas instituciones Asociaciones civiles Que desarrollan el deporte En favor de la niñez De la edad Y de todos aquellos Que practican un deporte Por eso Estas palabras Están dirigidas A todos los que ayudan Y colaboraron En hacer esta fiesta Pero fundamentalmente A todos ustedes Que nos apoyan Cuando realizamos una actividad Y cuando convocamos Están presentes El tributo De nuestro aniversario También es a ustedes No solamente A los socios de la entidad Sino a las instituciones Y dirige a las instituciones Amigas Creo Que un país Futuro Distinto Es posible Ojalá Para todos los argentinos Esa posibilidad Que de hoy Es la misma Aplausos 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 Aplausos